Música Costumo venir con mi hija y me parece, no, esto es lo máximo, buenísima, buenísima la obra, el parque metropolitano Zona Franca, es una obra construida por nuestro alcalde Peñalosa. Muy agradecidas con el alcalde Peñalosa por todos esos aparatos que colocaron acá para los ejercicios y para la actividad física de nosotros, muchas gracias. A mí me gustó bastante este parque porque nos enseñan a cómo utilizar los instrumentos de ejercicios y también nos enseñan a cómo cuidar el parque y también me gustó cómo Peñalosa nos construyó este parque tan bonito. Música Para que todos los bogotanos y los habitantes de esta localidad puedan disfrutar de estos parques. Como lo ha dicho nuestro jefe, el alcalde Enrique Peñalosa, Bogotá tiene que ser una ciudad recreativa y deportiva y estos parques por supuesto no son la excepción. Música Vamos a iluminar mejor el parque y vamos a volver a ser un parque lleno de juegos y de atracciones. Música Lo que queremos es que los parques realmente sean el sitio de encuentro de la comunidad, que la gente prefiera ir al parque y no al centro comercial, que los parques sean seguros, que los parques sean un sitio de encuentro para las familias. Por eso hemos venido sacando, hemos sacado a los vendedores de droga y a los consumidores de droga de los parques llevados a la región. Música Lo que más me gusta del parque, primero pues que es muy grande, tenemos la oportunidad, pues lo que hacemos es caminata y trotamos, es la oportunidad de correr y de tener como mucho más espacio. Al alcalde, pues no, gracias por pensar en la comunidad, ojalá que sigan haciendo nuevos proyectos muy similares a esto. ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! Música Música